Me voy, vamos a hablar de esto. Taxi, colectivo, aquí nos vamos Sergio. Bueno, a ver, la municipalidad dio a conocer el cronograma de cumplimiento de los servicios públicos tanto de taxi como de transporte. Según el ente de la movilidad, el 85% del cronograma de los servicios se cumplió durante el 24 y el 25 de diciembre. Esto que significa que según lo que tiene la municipalidad chequeado con las cámaras, textual, con las cámaras que nuclean a los prestadores del servicio de taxis, la demora en cuanto a los servicios era de 8 a 13 minutos. Esa es el parte oficial. En cuanto a lo que sucedió en la calle o lo que sucedió en la vía pública es que vos salías, o al menos lo que reportan muchísimos de nuestros televidentes es que salías a la calle el 24 de la noche y no encontrabas coches. No había unidades. ¿Y esa demora, Sergio, de esos minutos eran el servicio en la calle esperando o, por ejemplo, en el radio taxi, en la llamada, esos minutos de espera? No, 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 en el radio taxi. En el radio taxi. Lo que pasa es que, claro, ¿qué sucedía? Que nos cuentan los televidentes. Que vos llamabas a la hora que vos necesitabas el servicio y no te atendían los radiollamados. Y ni qué pensar si salías a la calle. No encontrabas una unidad, ni por suerte. Entonces, por un lado es quizá la información oficial, es quizá el relevamiento, pero por otro lado es la realidad. A ver, ¿qué es lo que se recomienda? Tener contratado, tener acordado el servicio en determinado horario. Pero el taxi es un servicio que es inmediato, no es el remis que vos podés programar un viaje. Salvo que vos conozcas, digamos, al prestador del servicio, al titular de la unidad o al chofer, que medianamente puedas acordar que en determinado horario te busque. Pero si vos necesitabas un vehículo en los horarios claves o en los horarios pico, donde de acuerdo al parte oficial hay un cumplimiento del 85%, ¿sí? No lo encontrabas, no lo tenías. Y esto es una cosa que se repite. ¿Cómo fue diagramado que, o sea, si se cumplieron el 85%, uno empieza a mirar, bueno, ¿y cómo se diagramó? ¿Cuántos autos había en la calle? El diagrama prevé que efectivamente había un servicio establecido de acuerdo a cada unidad que tenía que cumplirlo. Bueno, uno puede en cierta manera decir que lo cumple, pero que efectivamente el auto no está en la calle. Y insisto, ¿eh? ¿Cuándo se necesita el taxi? Y en los momentos más críticos. Totalmente. Es como el servicio público. ¿Cuándo lo vas a necesitar? Y seguramente antes de la noche de Nochebuena, ¿sí? O durante la madrugada o para movilizarte el mismo 25. Repito, ¿eh? Está el WhatsApp de nuestra redacción para reportar... ...los inconvenientes que hubo en el servicio de taxis y en el servicio de colectivos también. La frecuencia de los colectivos, el sábado a la tarde ya era de un día festivo, el domingo también, es decir, tenía la modalidad de un día domingo, pero faltaron unidades o al menos el usuario que quiso conseguir un vehículo no lo tuvo. Típico. Bueno, 341-270-3333 que vos ya sabés. Si ya le decís, ojo, ¿eh? Ojo porque la verdad conseguir taxis es terrible. Sí, después también está la cuestión, ¿no?, del fin de semana cuando se presta el servicio, a lo mejor quienes están a bordo del vehículo, por la inseguridad... No me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. Lamentablemente es así. Pero, a ver, estamos hablando de un servicio público. Que se tiene que prestar. Que se tiene que prestar. Claro, claro. Que se tiene que prestar. A ver, busquemos a lo mejor alguna otra manera. A ver, las aplicaciones móviles. Estoy hablando de las aplicaciones que tiene el servicio de taxis en la ciudad de Rosario. Esto es una cosa que resta reglamentarse. Bueno, no sé realmente si lo vamos a tener. Si vamos a tener la garantía de que con una aplicación móvil autorizada podamos tener el vehículo. Sí, sí. No me cabe la menor duda, Iván, ¿eh? Que tiene que ver, digamos, un poco con la seguridad de los choferes. Pero, insisto, estamos hablando de un servicio público. Que se necesita y, lamentablemente, en esos días. Y se repite todos los años, ¿no? Sí, totalmente. Todos los años. Gracias, Sergio. Hay más en D214. Pues, eso sí.